hola amigos de nippon cara audio como les va les saluda a su amigo henry velasco y les doy la bienvenida a nuestra sección mejora tu sonido con henry hoy quiero compartir con ustedes la mejora de sonido de esta camioneta mitsubishi l200 modelo 2018 una camioneta pick up 4x4 a la juana vamos a mejorar notablemente la calidad del sonido lo que vamos a hacer en primer lugar es reemplazar el equipo original más bien ya lo hemos reemplazado les voy a mostrar a ustedes el equipo original este es el equipo original con que viene esta mitsubishi l200 la radio bastante aceptable sin embargo nuestro cliente quiere ver youtube quiere poner a porto play android auto y que es lo que hemos hecho hemos instalado el nuevo equipo multimedia de pioner el dmh z 6350 bt cuáles son las principales características de este equipo la pantalla es full hd tiene high res audio es decir que usted puede escuchar audio en alta resolución tiene el asistente de voz el nuevo asistente de voz alex a por car play android auto todo esto es inalámbrico tiene doble conexión a celular que trabajan simultáneamente conexión a celular a bluetooth usb no pierde usted las funciones del timón hemos rescatado las funciones de mando el timón la pantalla es led y usted puede visualizar youtube inalámbricamente gracias al car app que es una aplicación como les dije la pantalla en la resolución es de full hd se puede ver vídeos son usb en la resolución full hd y para mejorar el sonido además hemos reemplazado los parlantes de fábrica vean ustedes este es el parlante de fábrica de este mitsubishi l200 2018 también como siempre estamos viendo la deficiencia en el material con que ha sido construido hace de que este parlante no tenga la calidad y el magneto limitado también no nos da la potencia que nosotros necesitamos que es lo que hemos hecho hemos reemplazado en esta primera etapa los parlantes originales por un juego de componentes c1650 esto se viene instalado en la parte frontal ha quedado como de fábrica miren ustedes el acabado el twitter ocupado la posición original y el mic bus está también en la posición original no hemos alterado en nada la estética la cosmética de las puertas así tampoco la del tablero quiero que ustedes vean la radio como que hemos utilizado la consola o marco adaptador original para poder hacer la adaptación o la instalación del nuevo equipo como les dije hemos rescatado la cama de retroceso original y las funciones del volante también las tenemos operativas y para la parte posterior para complementar la calidad que nos dan los componentes c1 los parlantes full rango c1650 x que son los parlantes que tienen el twitter integrado de esta manera hace el match hace el complemento perfecto para tener un sonido de calidad en la cabina luego ya en una siguiente etapa haremos la amplificación y agregaremos un subwoofer activo detrás del asiento posterior bien quiero que vean parte del proceso de este bien quiero que vean parte del proceso de esta mejor el sonido y luego haremos la prueba de sonido cada uno debe de esa manera correcta el sistema correcta el sistema correcto para tener arbitrar el sistema correcta el sistema correcta el sistema correcta el sistema correcta y allí haremos la prueba de en la funcionamiento del proceso de esto y haremos el sistema correcta la fuerza que le hemos hecho antes del proceso de que un aviso y se le haremos lo que si vence muy importante y se nos quedara desestos�udios y a la capacidad de sonido de la seguridad es la seguridad central que nos ibaa con los artes también haremos el sistema correcta que tienen el sistema correcta del sistema correcta y la acta la mejor que nos va a hacer el sistema correcta y las diferencias que nos quedan los programan el sistema correcta el sistema correcta en parte el sistema correcta ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias a Dios por sus likes y por su preferencia Y por Dios será hasta un nuevo capítulo de ¡Mejora tu sonido con Henry!